yo podía descansar en el pecho del señor durante todo el día o más san juan que celebramos su fiesta hoy era un discípulo amado por el señor y lo sabemos del evangelio que descansaba en la última cena en el pecho del señor y esto es un símbolo del amor muy grande descansar en el corazón del señor y este evangelio nos invita que lo hagamos siempre porque después de la muerte del señor sólo juan estaba debajo de la cruz del señor en el evangelio de él vemos que él tiene la virtud de prontitud que corre el primero al sepulcro del señor corre al sepulcro al sepulcro que parece que no hay vida pero corre si hoy es noticia que el señor no está en el sepulcro tercer dato tiene fe antes que pedro porque entra en el sepulcro ve que no hay cuerpo y le viene la virtud de la fe y tiene la virtud de obediencia porque espera a pedro llega primero al sepulcro y espera porque jesús siempre decía pedro primero pedro primero pedro primero y en el momento de un sufrimiento tan grande y también de una espera tan enorme quizá algo ocurrido no entra en el sepulcro pero espera obedece porque las virtudes crecen en el amor si tengo más amor y recibo más amor del señor crecen mis virtudes entonces que no me desespero desespere que no me desespere que no tengo virtudes que no tengo virtudes y no puedo amar primero ama descansa en el señor y así el señor va a hacer que las virtudes van a crecer en ti